Gracias por ver el video. Todos lo hacemos mal. Por supuesto que necesitamos del Consejo Técnico que nos permita tomar las decisiones políticas. Y digo que me extraña mucho porque los 57 diputados y diputadas que conformamos este Congreso formamos parte en el 2010 de las papeletas de nuestros partidos políticos e hicimos campaña política. Y nunca entregamos un currículum en una oficina como respuesta a un concurso. Primero presentamos nuestro nombre y atestados ante la Asamblea Plenaria de los partidos políticos en que militamos. Y luego presentamos lo mismo a los ciudadanos para venir aquí. El órgano político por excelencia. Y nos comprometimos como políticos en las comunidades a dar lo mejor de nosotros para el bienestar de nuestro país. Si renegamos de la política, ¿qué hacemos entonces aquí? Si participamos de un partido político y aspiramos a ser regidores, diputados o impulsamos a un político para ser presidente. ¿Cómo queremos que nuestros jóvenes participen en política, si desde aquí mismo quienes hacen política, mujeres y hombres, les hacen creer que la política los hace corruptos, malas personas y que es una pérdida de tiempo en la vida del país? Claro está que muchos de los que reniegan de los políticos no han tenido la capacidad de formar un partido político sólido, ni la capacidad de ganar unas elecciones presidenciales u otros procesos importantes. Se dice que la política es el arte de gobernar y como bien sabemos, el arte no se le da a muchos y resulta más fácil entonces esconder esa incapacidad calificándose como técnico o técnica y así no reconocer que no solo se mintió a sí mismo, sino también al electorado que lo escogió para venir a esta Asamblea Legislativa. Por supuesto que hacer política de verdad no es sencillo y más en estos tiempos en que lo más fácil es desacreditar, dejando de lado que como seres humanos muchos pueden cometer errores. Hacer política es hacer las cosas apegadas al derecho y nunca bajo ninguna circunstancia se puede llamar a los ciudadanos y ciudadanas a actuar por encima de la ley. El fin no justifica los medios porque cuando es de una curul y con nuestra investidura devaluada o no, una diputada o un diputado avala que pisoteamos la ley. Se estaría incumpliendo el juramento constitucional en el cual los diputados y diputadas juramos observar y defender la constitución política y las leyes de la República. El artículo 11 constitucional es muy claro. Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Cuando el Estado de Derecho se vulnera, todos y todas, escúchese bien, todos y todas las personas quedamos en indefensión. La normativa legal de nuestro país, desde la constitución política hasta las distintas leyes que se fueron construyendo a lo largo de nuestra historia, fue gestada por políticos desde una asamblea constituyente o desde esta asamblea legislativa. Y no debemos olvidar nunca que estos políticos siempre tuvieron claro la imperante necesidad de respeto a los ciudadanos y la premisa de que el funcionario público actuase apegado a la ley. En estos momentos que vive el país, es hora de hacer un llamado para que todos respetemos la ley y actuemos al tenor de lo que en ella dice. Hacer lo contrario es generar caos y mayor duda y, por ende, ser cómplices de propiciar que los buenos ciudadanos se alejen cada vez más de la participación en política. Utilicemos nuestra curul y nuestra voz para construir y no para destruir la paz social que construyeron con esfuerzo muchas valiosas personas que decidieron participar y dedicar su vida a la política en nuestro país. Y para motivar a todos los ciudadanos a respetar y cumplir la ley. Muchas gracias.